Bienvenidos como todos los miércoles a Gerencia y Degrasgo. En esta oportunidad nos encontramos con Sisi Echevarría. ¿Cómo estás, Sisi? Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en mi país. Gracias por la oportunidad. Gracias por visitarnos también. Y obtienes una buena noticia. Sisi, tú eres presidenta de directorio de Casas Miami. ¿A qué se dedica Casas Miami? Casas Miami es una empresa americana que se dedica a vender propiedades inmobiliarias, específicamente terrenos residenciales en el área de la Florida, en el estado de la Florida. Son mayoristas y nuestros principales clientes básicamente son compañías europeas, que son las que se están mudando en este momento a montones en el área del Golfo de México. Ahora, ¿es difícil para un peruano? ¿Tenemos alguna posibilidad económica, probablemente, con esto de hablar de las AFP? ¿Es difícil para ver? No, la realidad es que no, no, no es nada. ¿Qué tengo que hacer? Al contrario, es muy fácil. Estados Unidos es un país realmente muy amplio. Ellos son muy, muy, le dan la bienvenida a toda la gente de todo el mundo a que venga a invertir. Entonces, las leyes están diseñadas para que, hacer las cosas muy fáciles a cualquier inversionista. Tú puedes comprar desde aquí, desde tu escritorio, firmar tus documentos, mandas online, después mandas todos los documentos originales por DHL, de un día para otro llega a la oficina en Miami y no necesitas nada, no requieres visa, no requieres residencia, no requieres nada. Estados Unidos está la bienvenida a los capitales extranjeros para que vengan y... Para ordenarnos, a ver, nos estaría escuchando en este momento, y si yo tengo posibilidad de invertir en algún lugar, ¿cuáles son los pasos? Primer paso. Pasos básicamente son, nosotros les vamos a mandar la lista de los terrenos disponibles en el momento para que ellos compren. ¿Ahora tienen que dirigirse? Se dirigir a nosotros, se pueden dirigir directamente a mi correo electrónico o por teléfono. Si es aquí en Lima, por ejemplo, el teléfono es el 979-091-325. El correo electrónico es Sisi, que es mi nombre, S-I-S-S-I-Y arroba casas miami punto C-O. Repite la palabra que se acuerda. Sisi arroba casas miami punto C-O es el correo electrónico. Pero para la información de contacto yo creo que es más práctico ir a la web. En la página web, la empresa es www.casasmiami.co, casasmiami.co, y ahí está toda la información de contacto en nuestra correo electrónica. Ya hemos ingresado, hemos tomado contacto, ¿y qué hacemos en el correo electrónico? En el correo electrónico, inmediatamente nos comunicamos. Nosotros vamos a devolver la llamada y vamos a relatar un contrato de compra-venta con la persona después que el cliente decidió cuál, y está seguro que va a comprar y cuál terreno va a comprar. Vamos a hacer algo muy importante. Vamos a describir el terreno que está comprando en toda su magnitud, dimensiones, uso, que es importantísimo, el tipo de uso que se lleva a esa propiedad. Y se firma el contrato. Entonces, el cliente con ese contrato se va a su banco, hace el depósito del 30% del valor del terreno, y luego los documentos van a la oficina nuestra, y de ahí nosotros mandamos los documentos a la compañía de títulos. La compañía de títulos es una entidad bien importante en Estados Unidos. Ahora, tú dices que el 30%, ¿en promedio cuánto cuesta un terreno? Los precios de los terrenos como nosotros empiezan en 15 mil dólares. Tenemos terrenos de 15 mil, de 17, de 20, de 25, todo depende de las ciudades. Mientras la ciudad está mucho más poblada, pues mucho más caro, estamos hablando de una oportunidad para que las personas que van a recibir sus fondos de CTS y AFP inviertan en esta área, porque son ciudades que están emergiendo, son ciudades que están fortaleciendo en este momento, y han tenido rentabilidades muy altas en el 22%. Y es como el caso de Perú, perdóname, es como el caso de Perú, que por ejemplo tenemos terrenos de 120 metros, 15 mil dólares, o allá el metraje varía, tú puedes optar por diferentes metrajes, precios... Puedes optar por diferentes metrajes, pero siempre siguiendo las normas y las leyes de la municipalidad. Estadísticamente el monto mínimo para construir una casa son 10 mil square feet o mil metros cuadrados. Entonces, a partir de mil metros cuadrados, tú puedes comprar mil, dos mil, tres mil, un acto de lo que tú gustes, pero vamos a decir que 10 mil es golfe y dos mil metros cuadrados es la medida estándar para una casa en Estados Unidos. Luego... Luego de eso, pues, ya la compañía de títulos va a empezar el trámite, la preparación de los documentos para enviar todo este paquete a la corte, porque... Gracias. 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 Gracias.